El subsecretario de Gobernación en Michoacán, Fernando Cano Ochoa, dijo que la seguridad en los municipios de Tierra Caliente no ha sido rebasada por grupos delictivos. Evidentemente hay inquietud en la comunidad por lo que sucede, pero no rompe con el esquema de trabajo que trae el Ejército y Fuerzas Federales. Subrayó que los operativos de las Fuerzas Estatales y Federales en esa zona han sido reforzados, aunque dijo desconocer detalles. El Estado obviamente toma sus precauciones, indudablemente, pero el operativo en sí yo no lo conozco porque Fuerzas Federales es el que lo coordina. Respecto a los nueve muertos aparecidos en el municipio de Buenavista Tomatlán durante las últimas 24 horas, no quiso hacer ningún tipo de declaración y se limitó a decir que una prueba de la recuperación de la seguridad en la región es la activación de la economía que se observa durante el último mes. Los resultados positivos son mayores. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como el que la actividad económica volviera a la zona, como que la gente volviera a tener tranquilidad en la zona. Estos sucesos, estos acontecimientos obviamente inquietan, pero no rompen con el trabajo que se ha venido haciendo. Cano Ochoa dijo que a pesar de que los alcaldes de Tepalcatepec, Aguililla y Buenavista no estén operando desde su oficina en la presidencia municipal, el municipio cuenta con todos sus servicios porque lo hacen de manera coordinada con los demás trabajadores. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!